Fernando Levín Celaya Espinosa decidió renunciar a la rigiduría electa en Otompe Blanco, tras un amplio y detenido análisis de dónde podría servir más a los ciudadanos, por lo que optó por quedarse como diputado en la decimoquinta legislatura de Quintana Roo. En su lugar, el próximo 1 de octubre tomará posesión del cargo de regidor Manuel Martínez Valdés, que fungió como suplente de quien fuera candidato a la presidencia del municipio capitalino por la coalición por Quintana Roo al Frente, quien nació en Chetumal en 1991, cuenta con 27 años, es egresado de la licenciatura en manejo de recursos naturales por la Universidad de Quintana Roo. Fue regidor suplente de Germán González Pavón en la administración municipal que concluye, y dentro de su ya amplia militancia dentro del PAM, fue coordinador general de Acción Juvenil 2016-2018.